Donde soy, busco donde voy, donde quedarme Quizás no quiero tu perdón, sino una decisión más firme Dejarte, quizás la paz, quizás la calma Sea un solo un descansito en el deseo O quizás no hay más, quizás la paz Quizás un poco se cansó de ser un todo en cuotas de mi parte O quizás es casi religión cantarte una canción Para atraparte Quizás la paz, quizás la calma Sea un solo un descansito en el deseo O quizás no hay más, quizás no hay más Si del suelo estaba arriba de tus cielos Quizás despierta el corazón sin otra decisión que acobardarse O quizás remonte la pasión como una bendición en encontrarte Quizás la paz, quizás la calma Sea un solo un descansito en el deseo O quizás no hay más, quizás el suelo estaba arriba de tus cielos Quizás la paz, quizás la calma Sea un solo un descansito en el deseo O quizás no hay más, quizás la paz O quizás no hay más, quizás la paz Si el suelo estaba arriba de tus cielos El suelo estaba arriba de tus cielos Quizás la paz, quizás la paz